Mi pobre corazón, me está pegando contra el bien de Dios Mi pobre corazón, me está pegando contra el bien de Dios Mi pegas no tomar, mi pobre corazón, me está pegando contra el bien de Dios Mi pobre corazón, me está pegando contra el bien de Dios Mi piegas no tomar, mi pobre corazón, me está pegando contra el bien de Dios